Epa mi pana, ¿sabías que el 0800 Bigote ha atendido a 1176 casos de emergencias en su primera semana? Lo veo muy bien, excelente. Ay, yo sí me llamaba y bueno, me llamaba para decirme que ya venía y yo vine para acá. Realizamos traslados y atendimos casos sociales enlazados al 1x10 del buen gobierno. ¡Qué maravilla, maravilla! Es una bendición, de verdad que sí. Pues agárrate, porque estamos en todos los municipios del estado, calle a calle, para fortalecer el bienestar de los garaboveños. Gracias a Dios y a ustedes, bueno, que uno tiene buena atención y agradecida, pues, de todo lo que han hecho conmigo, de verdad. Y siguen haciendo, de verdad que sí, estoy agradecida. ¿Necesitas ayuda primaria en salud? Llama al 0800 244 6837 y una ambulancia con equipo médico llegará a tu sitio. Ten consciente de que el 0800 Bigote llegó a Carabobo para quedarse y que pueden contar con nosotros. Las 24 horas del día, los 365 días del año estamos dispuestos y prestos para servirles. Confíen y cuenten con nosotros. 0800 Bigote. Salud a un llamado.